¡Hola amigos! Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy día estamos en nuestro consultorio flebológico. Consulta con el flebólogo nuestro buen amigo el doctor Iván Gutiérrez. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Para hablar de un tema que estoy seguro que va a ser de mucho interés para ustedes. Se trata de la cirugía versus escleroterapia. En la época en la que nosotros nos formamos en la universidad, la técnica era la cirugía. Especialmente para el tratamiento de varices. Es decir, pequeños cortecitos, tratar de cerrar los vasos comunicantes a través de cirugía. Un cortecito. Pero la escleroterapia ahora lo que hace es tapona los vasos y evita la necesidad a veces de hacer cirugía. Pero conversando con el doctor Gutiérrez y un procedimiento no excluye necesariamente al otro. Al contrario, a un procedimiento se le pueden agregar varios procedimientos para beneficio al paciente. Efectivamente, doctor. Hemos visto muchos pacientes, por ejemplo, que han sido operados y han tenido nuevamente residiva, han vuelto a presentar el problema de varices. O viceversa, pacientes que han sido inyectados, esclerosados y han vuelto nuevamente a presentar. Entender que las varices tienen un factor genético predisponente. En otras palabras, no existe una cura definitiva, pero sí un tratamiento que nos puede ayudar a mejorar nuestra salud y evitar complicaciones severas en este caso. Cada uno tiene su rango específico, ¿no? Por ejemplo, la cirugía es muy importante cuando hay grandes venas. Venas muy gruesas, muy tronculares. Y que es necesario, sí, tratar de corregir quirúrgicamente un reflujo venoso, una alteración de las válvulas grandes, por ejemplo, a nivel inguinal. Igualmente, ahora se utiliza, por ejemplo, cuando uno solamente opera. Y detrás de todo ese trayecto vascular necesaria hay una malformación y necesitamos embolizar la importancia de las embolizaciones o escleroterapia. Es fundamental. Y podemos hablar también de otros temas como, por ejemplo, el láser. Pero acá sí vamos a sopesar uno de fin de a otro. En realidad, todos los procedimientos son muy importantes. Todo va a depender de la experiencia del especialista y sobre todo de la enfermedad a la cual vamos a tratar. No todo es igual. Cada paciente se ha visto en forma muy individual. Hemos tenido muchos casos, doctor, sobre todo a nivel nacional, con pacientes con úlceras de muchos años y también diabéticos. Son úlceras varicosas y son diabéticos. Entonces, ¿cómo manejar? Para eso viene el arte de la medicina, el conocimiento, la experiencia y la especialización. Ponemos en una balanza el factor riesgo-beneficio y daremos la prioridad a cada técnica que el paciente necesita. Y, doctor, lo bueno es que las técnicas no son excluyentes. Al contrario, son técnicas que se suman para un beneficio que es el beneficio del paciente. Y acá conversábamos justo antes, doctor, que para uno poder hacer una muy buena embolización tiene que saber anatomía, tiene que saber por dónde van y tiene que tener el recurso de la cirugía porque se pueden presentar complicaciones, ¿no es cierto? Y si uno no tiene ese recurso, estás disminuyendo la posibilidad de éxito. Y hablamos no solamente de muchas especialidades. Es importante, obviamente, un conocimiento quirúrgico, anatómico y funcional. Un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen, y hablamos de estas dilataciones tan grandes, tan inmensas, que han sido embolizados y al poco tiempo vuelven nuevamente a presentar. ¿Por qué? Porque quirúrgicamente no se corrigió una vena interna que no se era visto, que no era palpable, pero generaba un gran reflujo venoso. Es decir, para entender a nuestro público, la circulación debe tener un camino de afuera hacia adentro y para adentro hacia el corazón, a través de estas venas perforantes. Pero a veces esas venas perforantes que no las vemos externamente, no las podemos simplemente inyectar o hacer la embolización. Necesitamos una ayudita, y esa ayudita nos da justamente la cirugía. En conclusiones, doctor, todo es válido. Un tratamiento híbrido donde combinamos la cirugía para solucionar enfermedades crónicas y la escleroterapia o la aplicación de inyecciones y otras herramientas más, nos dan la posibilidad de tener una mayor cobertura en procedimientos mínimamente invasivos. Perfecto. Doctor, no sé si está contraindicado. Usted, por favor, me puede decir. En vasos grandes, la escleroterapia puede producir trombos, por ejemplo, o puede producir que se escape la espuma o algo así. ¿Hay algún límite, hay algún diámetro que diga, no, este paciente va para cirugía? ¿Cómo es? Explíqueme un poquito esa decisión que usted toma. El efecto de la escleroterapia es generar que la vena se genere una vasoconstricción sostenida. Debe tener unos parámetros específicamente, ¿no? Por ejemplo, no debemos inyectar más allá de dos centímetros por debajo de la línea inguinal, donde está una estructura llamado callado safeno femoral. Hasta ahí debemos llegar en las embolizaciones. Hoy por hoy ha evolucionado muchísimo eso. Pero si se escapa un trombo por A o B, por una técnica no adecuada, no cumplimos los parámetros, el paciente era anticoagulado, no dejó de tomar o empezó a seguir tomando su anticoagulación, ese trombo se puede escapar y puede generar una embolia pulmonar. Los casos de embolia pulmonar son muy raros en la escleroterapia, pero sí hay evidencia. Entonces es importante siempre entender cada parámetro, cada ámbito y experiencia en el tratamiento, ¿no? Nosotros pregonamos algo que es muy individual, doctor, es combinar los procedimientos para resultados realmente favorables. Por ejemplo, el tema de los anestésicos, ¿no? Muchos dicen, bueno, doctor, una anestesia epidural en la columna, una anestesia general me puede generar. Hoy por hoy ha avanzado tanto esto, que ya no usamos mucho las anestesias de los factores de riesgo. Ahora hacemos bloqueos en el tratamiento quirúrgico, ¿no? Esos bloqueos están igual, pongo el ejemplo del odontólogo. Cuando coloca una inyección de anestesia, se armese hasta la lengua y nos dura más o menos una hora, hora y media. Igual, cuando bloqueamos un hermio, nos da la posibilidad de poder maniobrar el paciente en estado consciente, sin necesidad de los riesgos anestésicos, que por cierto tenemos muy buenos anestesiólogos, pero nos da la posibilidad de una tranquilidad. Doctor, acá aprovecho una cosita, porque hemos tratado el tema de la ultrasonografía. Para acceder a ese nervio, que está más profundo, o sea, está en la profundidad de la ingle, por ejemplo, ayuda muchísimo el hecho de tener a la mano una ultrasonografía para guiar nuestra aguja al lugar donde tiene que ir la anestesia. Efectivamente. En todos estos procedimientos híbridos, doctor, que necesariamente el paciente, más allá de un tratamiento de escleroterapia superficial, en varices de primero o segundo grado, cuando necesitamos la ayuda de la cirugía, es importante la utilización de la ultrasonografía. Nos da un camino exacto. Claro. Nos evita riesgos y, sobre todo, una evolución satisfactoria para nuestros pacientes. Una maravilla, doctor, porque la ciencia cómo se va sumando, ¿no? No quiere decir que la cirugía ya pasó de moda, que ya no se hace así ni nada. Todas las herramientas son válidas y se pueden ir mezclando y cada cosa que uno le comienza a aportar al mismo procedimiento suma, no resta. Y eso es lo que queremos justo con este tema de escleroterapia. No es escleroterapia necesariamente exclusiva, no es cirugía necesariamente, no es láser exclusivamente. Exactamente. O sea, se suman basados en el conocimiento del médico y la tecnología adecuada. Le agradezco mucho, doctor. Gracias, doctor. Muy amable. Muchísimas gracias. Súper interesante este tema. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes. Regresamos enseguida.